Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. La mini reina de belleza que asesinaron una navidad, un matrimonio perfecto, una niña muerta en el sótano y un criminal fantasma. Los Ransy eran el retrato ideal de la pareja próspera, con dos hijos, en una imponente mansión en Colorado, Estados Unidos. Todo se quebró en mil pedazos cuando John Bennett de 6 años fue encontrada muerta en el sótano de su casa en 1996. Su horroroso crimen terminó con el espejismo de la familia envidiable y puso a prueba a la policía. John Bennett Ramsey tenía 6 años cuando fue hallada muerta en el sótano de la mansión en la que vivía junto a sus padres y su hermano en Colorado. Cuando se tiene todo lo material para ser feliz, al resto de los mortales nos cuesta creer que un siniestro crimen pueda colarse en una casa familiar de 2 millones dólares, donde vive en un ejecutivo próspero y pintón con su impecable mujer y sus dos pequeños hijos. Pero sí, el horror sucede aún donde todo promete la vida perfecta. John Bennett tenía 6 años esa noche de Navidad de 1996 cuando se le terminó el hilo de la vida. Y aún hoy, 23 años después, poco se sabe de los motivos que condujeron a su vil asesinato. Antes de la Navidad. John Bennett Ramsey nació en Georgia, Atlanta, el 6 de agosto de 1990. Su nombre fue decidido combinando los dos de su padre, John Bennett. John Bennett Ramsey y Patricia Patsy Ann Pau, su segunda mujer y madre de dos de sus cinco hijos, se mudaron a Boulder, Colorado, cuando la pequeña tenía solo un año. Él era, al momento del crimen de su hija, un importante ejecutivo de negocios, presidente de Access Graphics, una compañía de servicios informáticos. No era un hombre de suerte en lo personal, cuatro años antes había sufrido otra tragedia, la muerte de la mayor de sus hijas, Elizabeth, en un accidente de tránsito. Patsy era ama de casa, pero en su juventud había sido reina de belleza, y había obtenido el título de Miss Virginia Occidental, en 1977. Quizá por eso, se dedicaba con obsesión a llevar a John Bennett a cuanto concurso hubiera. En muchos de ellos, Patsy era sponsor. John Bennett junto a su madre en una de los tantos concursos de belleza donde la mujer llevó a su hija. John Bennett, una verdadera mini beauty de largo pelo dorado y ojos azules, con solo seis años ya había aprendido a posar, imitando a las modelos y actrices adultas. Llevaba, en esas numerosas ocasiones, las uñas pintadas de rojo, los labios estridentes, sombra, máscara de pestañas, tacos, plumas y minis. No faltó gente que cuestionara, por lo bajo, esta conducta de Patsy. Su hija se había convertido en una muñeca de carne y hueso para perseguir sus caprichos. John Bennett ganó muchos títulos para su cortísima vida, America's Royal Miss, Colorado State All-Star Kids Cover Girl, Little Miss Charlevoix Michigan, Little Miss Colorado, Little Miss Merry Christmas, Little Miss Zumburs Team National Tiny Miss Beauty. Demasiados premios, demasiada exposición, demasiada frivolidad para una infancia normal. Feliz Navidad. El miércoles 25 de diciembre de 1996, la familia Ramsey cenó temprano con un matrimonio amigo, Philip y Priscilla White. A las nueve y media de la noche ya habían vuelto a su casa. El jueves 26 de diciembre, de 1996, antes de las seis de la mañana Patsy bajó las escaleras desde su master suite. Al pie del segundo tramo, encontró una carta de tres carillas escrita a mano. Era un pedido de rescate. En ella exigían 118.000 dólares, una suma demasiado parecida. Vería después la policía, al bono que había recibido su marido un tiempo antes, para devolverles a su hija. John Bennett ya no estaba en su cuarto. Despertó a su marido y llamaron a la policía, desobedeciendo las específicas instrucciones que los supuestos captores habían dado en la carta. Poco rato después, la detective de Boulder, Linda Ant, le pidió a John Ramsey, 53 años por ese entonces, que registrara a fondo la casa en busca de algo inusual. El padre comenzó una búsqueda minuciosa con su amigo Fleet White. En una habitación de concreto, al fondo del sótano, ocho horas después de haberse dado cuenta de su desaparición, encontraron el cuerpo de John Bennett. Estaba cubierto por una sábana blanca. John quitó la cinta adhesiva que cubría la boca de su hija e intentó desatar la cuerda que tenía amarrada. El lazo con que asesinaron a la pequeña y fue hallado en el sótano. Esa misma noche, las autoridades, le permitieron sacar el cuerpo del lugar. No haber interrogado separadamente al matrimonio y los movimientos efectuados sobre el cadáver, serían graves fallas que complicarían la investigación para siempre. Algo ya estaba llamando la atención de los primeros detectives. Patsy lloraba desconsoladamente. John se mostraba demasiado tranquilo. Curiosamente no se consolaban. Ni hablaban entre ellos, ni se abrazaban. Eran, por los menos, conductas poco habituales en un dramático escenario familiar. Después de Navidad. La autopsia revelaría el mecanismo del asesinato. Las pericias dijeron que la muerte de John Benet había sido por estrangulamiento, asociado con trauma cráneo cerebral. El estrangulamiento se había producido con un garrote, que había sido confeccionado con una correa de nylon y el mango de una brocha. Su cráneo tenía una fisura de poco más de 20 centímetros de longitud, como consecuencia de varios golpes. La supuesta confirmación de que había sido abusada sexualmente, se descartó. El ADN encontrado en su ropa interior diría, mucho tiempo después, que era de las personas que empacan la ropa en las fábricas. La tumba de John Benet Ramsey, la pequeña asesinada en la Navidad de 1996 en Boulder, Colorado. Lo único cierto es que se había ejercido, sobre la pequeña, mucha violencia y que las connotaciones sexuales eran evidentes. Pero no había, ni habría, ninguna certeza sobre quién o quiénes lo habían hecho. La noche en que John Benet desapareció nadie más que sus padres, y su hermano se encontraban en la casa. A pesar de que el padre de la niña comentó a la detective Arndt que estaba seguro de que todas las puertas estaban cerradas, una de las puertas fue encontrada abierta de par en par. En otra de las habitaciones, una ventana tenía el vidrio roto, cosa que no representó una prueba concluyente de que alguien hubiese entrado pues John Ramsey afirmó que era posible que él mismo lo hubiera roto, accidentalmente, meses antes. Además, en la ventana se descubrió una telaraña intacta. Era imposible que alguien hubiese entrado por allí sin romperla. Con el correr de los días se fueron sumando otras sospechas. Por ejemplo, que la carta hubiese sido escrita por la mismísima madre, Patsy. De hecho, la experta en caligrafía Sina Wong, que examinó la nota, encontró más de 200 similitudes con la letra de Patsy Ramsey. Wong nunca se desdijo y lo siguió afirmando en distintas entrevistas a lo largo de los años, la letra era de Patsy. La escena navideña. El escenario del crimen era, por lo menos, impactante, una mansión de más de mil metros cuadrados cubiertos, construida en 1927, de techos alpinos, ladrillo a vista, que constaba de cuatro plantas e impecable jardín. La casa tenía nueve puertas que daban al exterior y 104 ventanas, de las cuales 100 también daban afuera. Había mucho para investigar. Demasiado. Y muchos interesados, con dinero, en que nada se sepa. Las pistas eran varias. Entre ellas había una ligadura blanca y sintética, soga o cuerda, atada alrededor de su cuello y, otra, flojamente anudada a su muñeca derecha, sobre la manga de su camiseta. La cuerda estaba enrollada en una barra de madera de 10 centímetros, con la palabra Coría impresa con tinta dorada. La policía creyó que la barra fue usada para apretar la cuerda alrededor del cuello. Cinta adhesiva tapaba su boca. Una fibra pegada en la cinta adhesiva que tenía el cuerpo, era compatible con la ropa de Patsy. Su cabeza estaba girada hacia la derecha, y sus brazos estaban extendidos sobre su cabeza. Tenía puesta una camiseta blanca de manga larga sin cuello, con una estrella plateada al centro decorada con lentejuelas, ropa interior blanca. Se encontraron manchas de orina en su bombacha. En la palma de su mano izquierda se encontró un dibujo de corazón hecho con tinta roja, en la derecha llevaba un anillo en el dedo medio. La nota de rescate de tres hojas estaba escrita en un papel similar al que luego se halló en la casa, la suma coincidía con el dinero cobrado por John y la letra parecía la de Patsy. Los investigadores, casi inmediatamente, se enfocaron en la familia. Incluido su hermano Burke, entonces de nueve años. Eran los principales sospechosos ante la falta de evidencia de que alguien hubiese entrado. La contratación, por parte de la familia, de dos abogados criminalistas, un investigador privado y el experto en relaciones públicas, Pat Corten, contribuyeron a generar más sospechas sobre ellos. Estaban demasiado a la defensiva. John Bennett Ramsey junto a su familia. También hubo trascendidos según los cuales, luego de la llamada al 911, Patsy dijo haber estado sola, habría colgado mal el teléfono permitiendo que se escucharan otras voces. Según los mismos trascendidos, la voz de un hombre, que podría ser John, decía, no vamos a hablar más contigo. Luego otra voz decía, ayúdame Jesús o, ¿qué hiciste? Ayúdame Jesús. Y, luego, una voz suave como de un niño, podría ser Burke, que agregaba, ¿qué encontraron? Sin embargo, el tape fue analizado nueve veces, por el FBI y por el servicio secreto de los Estados Unidos. Y no reportaron ninguna otra voz más que la de la operadora y la de Patsy Ramsey. Su hermano Burke, siempre había vivido a la sombra de su bella y famosa hermana. Las especulaciones llevaron a que los investigadores se preguntaran si no habría estado enojado y resentido. Tímido, introvertido y con tan pocos años, Burke no parecía ser el asesino que buscaban. Además, la familia aseguró que los hermanos tenían muy buena relación. Pero, siempre hay peros, salió a la luz que en el verano de 1994, Burke había golpeado a John Bennett con un palo de golf en el rostro mientras jugaba a batear. Accidentalmente, dijeron. La mejilla izquierda de John Bennett tuvo que ser reconstruida por un cirujano plástico. En otra ocasión, Burke tiró sus propias heces sobre la cama de John Bennett. A esto se le sumó una frase que echó nafta a las especulaciones, que le habría dicho a su psicóloga, Suzanne Bernhard, trece días después del asesinato, ahora estoy recuperando mi vida. Muchos se lucubraron que de haber sido Burke, podía entenderse que los padres mintieran para protegerlo. De esta manera cobraba sentido que la nota de rescate hubiese sido escrita por Patsy. ¿Qué encubría la madre? ¿Qué había pasado en esa mansión de ensueño? ¿Qué secretos se escondían? Eran las preguntas que se hacían todos los norteamericanos. La noticia pronto trascendió las fronteras, y ocupó las primeras planas de todos los medios, las tapas de las revistas más importantes y los programas de TV. Sin más navidades. Burke hoy tiene 32 años. Sus padres siempre lo respaldaron y se mantuvieron firmes en el hecho de que su hijo había estado todo el tiempo durmiendo en su habitación. Un cuarto que quedaba justo debajo del dormitorio de sus padres, pero en el mismo piso y sobre el ala opuesta al de Jombenet. En una entrevista, en 2016, en el programa Dr. Feo, Burke habló por primera vez con la prensa y, entre otras cosas, reconoció, recuerdo a mi madre revisando mi habitación esa noche, diciendo ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? Sé que piensan que yo lo hice, que mis padres lo hicieron sé que éramos sospechosos. La condena social persiguió siempre a los Ramsey. Que el padre la abusaba, que la madre la explotaba con los concursos, que su hermano la había matado harto de ella, se decía de todo y más. La revista Vanity Fair, por ejemplo, llegó a asegurar que la niña había fallecido mientras sus padres practicaban, junto a ella, un juego sexual que se escapó de control. Incluso se dijo allí que la pequeña tenía lastimaduras anormales en sus genitales que sugerían algún tipo de contacto sexual anterior al día de su muerte. Eso nunca pudo ser comprobado. Una teoría similar planteó el médico forense Cyril Wecht, en enero de 1997, en Google. En diciembre de 1999, el gran jurado de Boulder votó por imputar a los padres, pero el fiscal Alex Hunter, decidió no acusarlos por no tener evidencia suficiente. El ex jefe de policía de Boulder, Mark Beckner, relató años después e ingenuamente al mundo, en un cuestionario de Reddit, lo siguiente, que fue golpeada en la cabeza y que el golpe la habría desmayado, que 45 minutos a dos horas después, la habrían estrangulado causándole la muerte, que tenía trauma vaginal, que los expertos nunca habían visto un caso de secuestro en el que los raptores dejaran una nota de rescate y el cuerpo. En la escena. El caso continuó un derrotero de idas y vueltas, apelaciones y reaperturas que no condujeron a nada. En agosto de 2006, el experto del FBI, Roger Depue, concluyó que el perfil del autor de la carta con el pedido de rescate encajaba perfectamente con el de Patsy, y que había sido escrita para confundir las verdaderas razones por las cuales murió la menor. Patsy no se enteró jamás de esto, ya había muerto de cáncer. El agresor había dejado rastros de saliva en la ropa interior de John Bennett, pero el ADN, que según los resultados pertenecía a un varón de raza blanca, no coincidió con ninguno de los sospechosos. En 2008, la justicia resolvió que los familiares de John Bennett no habían tenido relación con su muerte. Incluso llegaron a pedir perdón a los Ramsey. Una de las claves para ello fue otro ADN, el de un bello público, ajeno a ellos, hallado en la escena. Esto exoneró a la familia. Los otros sospechosos del caso fueron, Gary Oliva, un pedófilo que había estado preso y vivía cerca de los Ramsey, John Mark Carr, un profesor de primaria en Tailandia que aseguró haberla matado, Bill McCrenolds, un amigo de la familia al que le gustaba vestirse de Papá Noel, Michael Elgott, que vivía también en la zona y contaba con antecedentes por agresión sexual. Todos fueron descartados. John Mark Carr, un profesor de primaria en Tailandia que aseguró haber matado a la niña. Hace poco más de dos meses, hubo una novedad. Randy Simons, un fotógrafo de 66 años, fue detenido por 15 cargos de pornografía infantil. ¿Qué tiene que ver con John Bennett? Mucho. En 1997, había sido interrogado por su asesinato. Seis meses antes del crimen, él le había tomado a pedido de Pats y fotografías para que tuviera un portfolio más profesional para sus concursos de belleza. Ahora, en 2019, Pamela Griffin, ex amiga del fotógrafo, asegura que deberían investigarlo más seriamente. Pamela relató, Randy solía llamarme y me contaba sus problemas conyugales, pero después de la muerte de John Bennett comenzó a actuar de forma extraña. Se siente en parte responsable porque fue quien recomendó a la familia Ramsey recurrir a Simons como profesional. Pamela considera que el arresto del fotógrafo por pornografía infantil prueba que tiene mucho que ocultar. Él me decía, tengo la corazonada de que el departamento de policía de Boulder piensa que fui responsable de la muerte de John Bennett, y no puedo probar que no lo hice. No tengo una coartada para el día de Navidad de 1996. Y contó algo más tétrico. Junto al cadáver de John Bennett se había encontrado una cuerda de nylon atada al mango de una brocha de pintura. Ella denunció que Simons tenía un barrilete con el mismo tipo de cuerda que la encontrada en el caso. La vio cuando llevó a su hija a una sesión de fotos con Simons y para una de las imágenes, el fotógrafo le dio a la pequeña ese barrilete para que posara. Pamela recuerda, con rabia, que llevó la foto a la policía, pero nunca hicieron nada. Durante la investigación inicial, Randy Simons había sido descartado como sospechoso porque el examen de ADN no había coincidido con las muestras genéticas que se habían hallado en el sótano de los Ramsey. Pero la misma policía reconoció, años después, que la escena del crimen no había sido bien preservada, y que había sido contaminada por la negligencia de los primeros agentes que la inspeccionaron. Lo que siguió al cuento negro. De Navidad. John Bennett fue enterrada en el St. James Episcopal Cemetery, en Marietta, Georgia. Su madre Patsy, descansa junto a ella. Murió, en 2006, de cáncer de ovarios, esos mismos ovarios que le habían dado vida a John Bennett. Habían pasado 10 años del crimen y tenía solamente 49 años. John Ramsey se volcó a la política en 2004, por el Partido Republicano. Luego de la muerte de Patsy, habría salido un tiempo con Beth Holloway, la madre de una adolescente asesinada en Aruba, protagonista de otro resonante crimen, pero el romance quedó en la nada. En 2011, se volvió a casar y vive en Michigan. La casona, desde hace muchos años, pertenece a otros dueños que tuvieron que enrejarla porque los turistas del Morbo los acosaban. La familia rica, la belleza impoluta, la felicidad aparente, la inocencia infantil. Nada de eso habitaba allí. Las sospechas quedaron siempre adheridas a los portadores del apellido Ramsey. Varios documentales se hicieron sobre el tema, uno producido por CBS que dura cuatro horas, y para el que se construyó una réplica de varias zonas de la casa en escala real. Otro de Discovery, de tres capítulos, un programa de A&D, llamado El asesinato de John Bennett, La verdad revelada. Otro más de Lifetime, un libro de Paula Woodward y así continúa la lista. El caso sigue siendo noticia. Intramuros de la casona del número 749, de la calle 15, en Boulder, Colorado, la verdad fue solo una. Aunque nadie la conozca. John Bennett dio fe de eso, la noche del 25 de diciembre de 1996, con su pequeño y martirizado cuerpo. Todavía no descansa en paz. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.